La Comisión General de los Derechos Humanos aseguró que vigilará que se respeten los derechos humanos de la ciudadanía mientras duren las medidas de seguridad sanitarias anunciadas por el Consejo de Salubridad General para atender la pandemia del COVID-19. El organismo nacional pidió a la población del país acatar las indicaciones de las autoridades en beneficio de su salud e integridad. La Comisión Nacional hace votos porque la sociedad esté atenta y vigilante del actor de las autoridades, obedezca las recomendaciones, contribuya y participe. Como institución autónoma permanecerá atenta de que la autoridad, el sector productivo, privado y social sean también respetuosos de la ley y de los derechos humanos de la población, indicó en un comunicado. Asimismo, exhortó a tener presente que en toda relación laboral se deben garantizar los derechos de todas y todos los trabajadores contenidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las normas oficiales y en las demás disposiciones aplicables en la materia.